Amigos de Paso Fino TV, estoy con el maestro José Jochi Rodríguez. Jochi, qué banquete nos estamos dando aquí en este entrenamiento, ¿no? Impresionante, impresionante. Ahora mismo, miren ese caballo negro, espectáculo, moña, todos. Impresionante, la verdad. Jochi, en una tabla el caballo espectáculo, en la otra tabla la dulce melodía, moña montando el hijo del mito, el exclusivo. O sea, yo no sé qué está mejor, si el entrenamiento o va a estar la feria. Pero estos entrenamientos, como no hay ganadores ni perdedores todavía, todo el mundo está feliz. Eso es que yo soy feliz en el entrenamiento, porque así nadie pierde, pero impresionante, impresionante. La actividad de caballos buenos, todo el mundo tratando de hacer lo mejor. Va a ser espectacular esta competencia. Jochi, tú eres uno de los pioneros en el arreglo o en la doma puertorriqueña. Pionero de la doma racional. ¿Qué sientes cuando ves estos muchachos, muchos de ellos que han sido formación? Botner. No, no existe palabra para uno describir un Jonathan, un Rafita, Dadier, Heihei. Es un sinnúmero que me da pena que se me olvide alguno, pero es una felicidad inmensa. Eso es algo que me queda para el resto de vida. Sí, Jochi, ¿cuál crees que es el secreto de Jochi Rodríguez? El secreto de Jochi Rodríguez es estar actualizado. Yo tengo 61 años y no paro de aprender. Yo diario, ahora estaba con Moña dos meses y era caminando al lado de él. Cuando estoy con Jonathan Rodríguez, que ya él aprendió muchísimo, allá voy a aprender con él. Así que ese yo creo que es el éxito de una persona que quiera estar en los caballos. Actualizado. Sí, 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 sí. Ese fue el primer video que yo vi en Montana en el 97. Y de ahí Bob Brannerman, y de ahí Chris Cox, y de ahí me volví loco. Pero bien, yo quiero locos besos en el mundo de los caballos. Y de ahí la Luisa, y llegué a la Luisa y ahí quedé ya. Colombia, la verdad, que me dio la oportunidad de poder aprender porque no hay mejor maestro que los caballos. No existe. Eso, el caballo te va enseñando día tras día. Jochi, ¿cómo es un día a día normal tuyo? Una fiebre de caballo, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Solo? Solo, yo solo caballo. No sé hacer otra cosa. Antes tomaba, ya tengo cuatro años y medio que no tomo. Entonces, caballo, caballo y caballo. Disfruto, disfruto montarlo yo y ver a otra persona que sabe de a caballo verlo. Eso lo disfruto igual. ¿Eres feliz en los caballos? Muy feliz. Soy feliz como persona, como todo. Yo eso, eso es lo que me gusta. Eso fue lo que decidí y lo estoy disfrutando. ¿Y hace falta tu país? Me hace falta mi país. Lo visito cuando tengo que ir a trabajar y disfruto esto. Después de que yo esté con caballos, me siento complacido. Es un día feliz. Pero ya no tiras de los Estados Unidos, ¿cierto? No, ya no. Ya me ha... Ya me... Estoy aquí cómodo. ¿Te sientes realizado? Y en Ocala, básicamente. Sí, 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 sí. ¿Crees, Jochi, que hay... Quien esté... A ver, ¿cómo te digo? Tomando esa línea tuya como maestro. O sea, no solo vas a dejar unos alumnos extraordinarios en la monta, pero ¿ves a alguno que tenga esa capacidad vida de transmitir conocimientos como lo hace Jochi Rodríguez? Mira, yo veo todo el mundo ya queriendo cambiar. No necesariamente a lo mejor yo, porque ya a mi edad ya me dice, ya no me interesa competir, elegí hacer eso. Eventualmente estos muchachos que están ganando hoy día van a hacer lo mismo. Eso toma como una época de tu vida, de cómo hacerlo, en realidad. Pero ¿hay alguno en especial que le digas, este va a ser un profesor, un maestro? Jonathan, o sea, ver a Jonathan, yo estoy seguro, porque ya los que están al lado de él ya montan como él, ya hacen las cosas como él. Él va a ser un patrón a seguir, eso sin duda alguna, él va a ser como él. Tú, hace unos 5 o 6 años, recuerdo él estaba con Jimmy, me dijiste, este chamaquito va a ser el mejor de todos. Sí, yo desde que lo vi, yo desde que lo vi, yo dije, ese es, ese es, porque tiene un arte, tiene una cosa, tiene todo el package para llegar y llegó. Entonces eso lo sabe transmitir, es buena persona, tiene todo, todo lo que una, un montador debe tener para llegar. ¿Algún caballo te ha sacado de casillas o nunca? Yo trato de que no me saquen, yo digo que, yo digo que los abusos o la rabia empiezan cuando los conocimientos se acaban. Si no me llego a estar feliz con un caballo, trato o de aprender o de cómo en un momento dado poderlo, y el que me ha ganado quisiera cogerlo de nuevo cuando aprendo una cosa para poderlo enseñar, de verdad. Pero sí, hay caballos difíciles, hay caballos difíciles, pero los conocimientos me han dado mucha calma, mucha, mucha, y eso se lo transmites tú a los caballos. ¿Dónde el más feliz, Jochi? Encima de un caballo. ¿En una pista de juzgamiento o en un picadero trabajando? En un picadero trabajando, eso es lo que me llena a mí. A mí la pista no, esos son días, pero yo trabajar con, cuando trabajamos con Jonathan, trabajo con Moña, trabajo con el que esté en ese momento, tengo la suerte de que he podido trabajar con Gabrielito, con Manos Santa, con todo lo bueno, con Jonathan Bultrón, es una felicidad, es una dicha, porque no todo el mundo tiene la suerte de ver a esa gente trabajar y de ellos mismos aprender. Y como, no sé, me gusta mucho. ¿Tú dirías que el legado más importante que le vas a dejar a los caballos de Paso Fino, cuál es ese legado y era, hay algo que por vida tendrá la firma de Jochi Rodríguez, ¿qué sería eso? Yo creo que, cómo cambiar los aperos del caballo, cómo el respeto, cómo el filete, los frenos diferentes. No sé, la verdad que yo creo que tengan, yo digo, como ganas de enseñar a los otros. Yo digo que yo enseño a una persona y ayudo a 10 caballos. Cuando yo enseño a un montador, yo sé que estoy ayudando a otros caballos, que es lo que a mí me gusta. El bienestar del caballo para mí es primordial. No es un trofeo ni nada, el bienestar del caballo para mí es lo más grande que existe. Un caballo en la historia de Jochi Rodríguez, en la vida de Jochi Rodríguez. Ah, pues, la yegua, la lunita, la lunita, la lunita. O sea, el ocho de la lunita de la mundial pasado, yo estaba temblando, yo estaba peor que Manosanta. Las lágrimas se salen, las emociones son impresionantes. Esa llegó ayer. Jochi. ¿Tendremos Jochi para cuántos años? Yo me siento joven porque cuando rebajé, cuando dejé de tomar, cuando me cuido, hasta que Dios quiera. ¿Piensas seguir encima de un caballo? Sí, sí, sí. Si no seguir, al lado, pero voy a estar cerca. ¿Alguna vez te has percibido tu vida fuera de los caballos? ¿Te has dicho? No, no, a los ochenta o noventa años voy a dejar los caballos y voy a dedicar a jugar golf o algo más. No, no hay nada que me guste más que los caballos y eso es lo que voy a hacer. Si no puedo estar encima, voy a estar al lado, pero mi vida va a ser así. Y disfrutar con todos los muchachos, porque cuando estoy con ellos me siento joven, me siento bien. Y eso es lo que quiero. Jochi, si alguien quiere estar contigo y quiere, nos deben estar viendo muchísimas personas y dirán, ah bueno yo ir a trabajar con ese señor, ah bueno ir a aprender con ese señor, ¿qué tienen que hacer? Mira, ahora mismo por la cuestión de la mundial, pues no se podía hacer nada porque estábamos trabajando, cuando tuvimos tres meses encerrados en un intensivo, pero sí, 352-875-3654 es mi número y hay oportunidades, a mí me gusta enseñar y me gustaría que la gente tuviera las mismas ganas. Si piensas, giras ahora, empiezo, voy a descansar ahora dos semanas y empiezo. Yo tengo Santo Domingo, tengo Puerto Rico, tengo Colombia. Bueno, Jochi, ¿qué puedo decir yo? Mira, esto no estaba planeado, yo vi a Jochi parado dentro de la pista, Steven me dice, mira quién está allí. Me cogieron. Y vengo acá y me sale esta charla contigo, yo digo que es como charlar con el ángel de los caballos. Bueno, yo trato de ser, pero le agradezco a ustedes infinitamente, ¿verdad? Porque para mí es un orgullo estar en Paso Fino TV y que tenía ganas de esto, tú sabes, pero, amén. Jochi, un consejo a todos los jóvenes, y jóvenes no, a todos los amantes de los caballos. Yo digo que no se pueden poner las excusas antes que las ganas. Las ganas van primero siempre y mientras tú tengas ganas, llegas, llegas. Eso es para mí dedicación, esfuerzo, ser profesional, muchas cosas, muchas cosas que... Eso es lo que da el éxito. ¿Hay herramientas bravas o manos bravas? Yo digo que son manos bravas. Las manos, las manos es la que pone la fuerza. Las manos son las que hacen el daño. Usted puede utilizar lo que usted necesite, porque el caballo... Yo digo que con el caballo uno tiene que ser firme, hasta que el caballo entiende, porque el caballo entiende cuando usted lo afloja, pero si usted no espera a que él entienda, no llegó. Así que todo depende de lo que el caballo necesite. Vital. Cuando necesitas tiempo para un caballo, ¿es un tiempo ilimitado? Ilimitado. El caballo es el que pone el tiempo. O tú en algún momento has dicho, bueno, hasta aquí llegué, no pude más. Ok. Yo tengo que, mientras yo vaya ganando una pulgada a pulgada día a día, yo sigo. Cuando el caballo se pare de aprender, yo digo, hasta aquí llegaron los conocimientos míos, ya. ¿Me ganó? O digo, no creo que el caballo llegue. ¿Y es una derrota para ti? ¿Lo sientes como una derrota? No, entiendo ya como una cosa normal, que son caballos que ya, que no llega. Mira como lo quiere la gente, no, todo el mundo pasa, alguien le tiene que decir. Es una maravilla. Ese es mi amigo, mi amigo Gabriel. Con él se hemos pasado todas, buena. Estuvimos en la Mundial de Colombia con Atractivo, ahora yo estuve Atractivo trabajándoselo a él. A mí me gusta eso, trabajar el caballo, la caprichosa payona, tan este, así, eso me gusta. Los de Moña antes que llegara. Jochi, ¿te gusta empezar los potros de cero o te gusta que ya te manden a hacer determinado trabajo? Pues yo los adelanto mucho cuando los empiezo yo, porque van a empezar cosas positivas todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí, yo como quiera, el caballo, yo cuando voy a empezar un caballo que recibo ya empezado, es como, lo empiezo como si fuera en cero. Lo trabajo del piso, lo voy a mover atrás, lo voy a mover al frente, lo voy a, le voy a hacer todo como si, porque yo tengo que preparar el caballo para mí. Yo no soy el más que monto, yo no soy una persona de mucho balance, yo no soy, no, yo tengo que preparar un caballo que esté cómodo para yo subirme. ¿Qué piensas de la edad de iniciar un voto? ¿A qué edad se bebe? ¿28 meses? Que sellen las rodillas, que estén sellados, que estén maduros, que estén fuertes ya, para que entiendan. Me parece una edad muy apropiada. Sí, que sellen las rodillas, que estén sellados. Sí, sí, yo creo que esa es la vida del caballo. Sí, 28, 30 meses sería lo ideal, lo que pasa que por las competencias ahora, pues, hay eventos de 30 meses, a 36, pues. Jochi, no tienes preferencia por nadie, si hoy alguien te pide una ayuda. Es una dicha, por eso no me gusta competir. Estábamos un día con Gabriel, yo me bajé de Tormento y me subí en joyero, estaban los dos ahí. Entonces, como ya no me iba a morirse, a matarse, pero como no hay maldad, yo no compito, pues disfruto, lo puedo hacer. Eso es una ventaja. El caballo más de silla que ha montado con Rodríguez. Tormento, atractivo, me encantó ahora trabajarlo, joyero, ¿sabes? Son caballos importantísimos. Mira a mi amigo. Mira, mira, mira. Mira, eh, 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 vente. Si tuvieras. Quiero darme un paseíto. ¿En qué caballo de los que has montado lo harías? Oculto me gustaba mucho también. Sí. Es un caballo de silla, yo lo arrendé, tuve siete meses montándolo al principio, cuando era potro. Eh, ese Tormento. Trabajé a trovadores. Hay muchos caballos que uno no... El insólito, Tartar, todo eso en la Luisa, en esa época. ¿Y una yegua? Ah, la lunita. La lunita, la lunita. Me gustó esa yegua. Cilindia es muy buena. La madrileña. Hay yegua muy buena, hay yegua muy buena. ¿Cuál es tu favorita para ganar la mundial? No, yo ahí no puedo. Mi favorito, no me da ninguno de los dos. No, no, yo que gane el mejor, de verdad. Ahí hay una yegua que se van a dar duro, que es la Cilindia, la madrileña, la lunita, eso. Y los caballos van a estar todos. Que gane el mejor. No te preocupa, ¿cierto? No, que yo, bueno, yo digo que hay que tienen... Lo comentaba con Moñi, hablábamos, que ojalá salgan las trejas en su mejor estado para hacer un espectáculo acorde a una mundial. Así. Esa caprichosa. Que hay yeguas buenas. Hay yeguas buenas. Yo creo que es una mundial demasiado importante, Rochi. Muy. Yo creo que apuntar la calidad de caballos que tenemos en esta mundial. Sí, 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 eso va a ser algo grande, algo grande, algo grande. Rochi, ¿qué te puedo decir yo? Qué conversación tan agradable. Hombre, para mí... Siempre es un gusto conversar contigo. Y más que conversar, aprender. Porque qué bien le has hecho a los caballos. Hombre, pues trato, trato de aprender y trato de hacer bien. Para mí, hacer bien es lo mejor. Es una satisfacción que tú te puedes ir tranquilo a dormir a la casa. Y cuando tú te puestas con la almohada tranquilo, tú eres feliz. Y eso se lo puedes transmitir a los caballos, a las personas, a las que tú quieras. Necesitas tener paz interior. Entonces... Eso se transmite, ¿no? Eso se transmite. Cuando tú estás realizado contigo mismo, cuando yo superé el traguito, yo soy el hombre más feliz del mundo. Porque me pude controlar con mí mismo. Así que... Eso es una dicha. No. ¿Qué puedo decir yo? Esto es un maestro. Esto es un maestro. Amigo Ochi. Gracias. De verdad. Qué gusto. El placer es mío, de verdad. Qué gusto haber tenido esta nota contigo. Aprender tanto de una persona del mundo de los caballos. Aprender lo que nos transmites de los caballos, sobre los caballos, pero también aprender lo que nos transmites sobre las personas. Sí, eso es pitar eso. Y le agradezco muchísimo. Estoy feliz. Gracias, Ochi. Amigos, soy Ricardo Arango para Paso Fino TV. Amigos, soy Ricardo Arango.